Tras el incremento de casos COVID-19 y otras enfermedades respiratorias como la influenza, también ha aumentado la demanda de pacientes que solicitan las pruebas necesarias para conocer cuál es la afectación que atraviesan. Según indicó el laboratorista clínico Gustavo Camacho, en mayor porcentaje existen personas cuyos resultados son positivos para la influenza, esto debido a que es una enfermedad que comúnmente se registra durante estos meses por el cambio de clima. Ha habido un incremento de casos últimamente, no tan grande como lo hace anteriormente, pero los casos muy parecidos a la sintomatología, es el proceso de ser gripal, malestar de cuerpo general, un poquito de lo que es insuficiencia para respirar, pero sí ha habido casos positivos de COVID-19, pero mayormente ahorita están dando bastante influenza. Sin embargo, detalló que también existe un incremento de solicitantes para pruebas COVID, quienes en su mayoría optan por la de antígeno, pues confirma o descarta la enfermedad desde los primeros días de presentar sintomatología. A su vez, señaló que existen diferentes síntomas entre los pacientes que resultan positivos para coronavirus y quienes tienen influenza. Una de las diferencias de una influencia con un COVID es la deficiencia, la insuficiencia respiratoria. La influencia por lo menos es un malestar de gripe fuerte, rompe huesos, la persona tiende a moquear bastante, tener bastante lo que es fluido nasal, mientras que el COVID por lo menos normalmente siempre es esa deficiencia más que todo pulmonar. Esta te correlaciona más que todo a nivel de faringe, esta es pulmonar, fase de lo que es pulmones inferiores. Bajo este panorama hay quienes optan por cumplir con el esquema de vacunación contra el COVID-19, como expuso Julio González, quien llegó hasta el Centro de Salud Augusto Egas para aplicarse la segunda dosis de refuerzo. Enfatizó que es una medida para en caso de contagiarse que los síntomas no se agraven. Por lo menos el riesgo disminuye de morirse, entonces hay que hacerlo, si esto hay gratuitamente y ni siquiera hay mucha gente. Así también hay quienes acuden a los puntos de vacunación para adquirir el biológico contra la influenza como una medida de protección ante el incremento de casos por la temporada invernal, como lo hizo Carlos Andrade, quien se inmunizó contra esta enfermedad. No hay nada mejor que estar precavidos para evitar cualquier situación más adelante. Más que todo ahorita, como usted ve, pues que no hay medicinas en los hospitales y si nosotros no nos cuidamos, o sea, no podemos exponernos. Hasta el momento existe abastecimiento de pruebas en los laboratorios de la localidad. No obstante, esperan que la situación sea controlada y no se registre un nuevo brote desmedido de contagios que a su vez ocasiona el colapso del sistema sanitario.